Bien, mi querida Andrea, bueno, vamos a felicitar a Maliyan. Oye, Maliyani, pero con ese saquito estás impresionante, ver. Ay, ay, petillo. No me esportada, no me esportada. Oye, ya, anoche otra vez se reestrenó Grico Mambo. ¿Cómo te fue? Aparte, bueno, vamos a ver esta nota y ahorita nos cuentas cómo te fue. Ahora les cuento todo. Que Grico Mambo está de regreso con nuevo Eneco. Y ahora son nada menos que Maliyani, Marín y Salvador Servón y los protagonistas de esta puesta en escena que reestrenó anoche por única fecha en conocido lugar en el Estado de México. Estoy contenta, estoy contenta y agradecidísima. Y los nervios también, Diego, porque pues es de mí, en verdad, pues ni una semana o ni una semana de ensayo. Entonces ahí voy para allá. La orquesta, bueno, obviamente a veces tocan un poquito diferente a como es la música grabada. Entonces la primera función que es esta, sí es como... Estoy feliz, orgulloso, contento. Una cubanita que sabe trabajar, sabe actuar y sabe hacernos sonreír. Muchas gracias. ¿Y va a haber beso en el escenario y tal? Este, ¿en el escenario o no? Oye, en el escenario ni detrás, cállate, bobo. ¿Cómo, caray, qué pena? No, es mi carnalito. Marijani, quien formó parte del elenco de la primera temporada de esta obra, regresó luciendo más que espectacular, con vestuarios confeccionados especialmente para ella, impactando al público con su sensualidad en medio de plumas, lentejuelas, bailarines y una gran orquesta en vivo. Aquí no voy a cantar, en aventurera sí canté, canté dos, tres. Aquí no voy a cantar porque a duras penas en una semana me pude aprender trazos escénicos y bailes y de todo. Pero a lo mejor esté un poquito más adelante. Solo nuestra cámara acompañó a la rubia en Camerín dos minutos antes del estreno, donde nos mostró la joyería y accesorios que lucen escena. A mí me encanta usar cosas de libros y esta es de una joyera israelita que radica aquí en México y ella lo hizo especialmente para mí. Este musical cuenta también con las actuaciones de Luis de Alba, José Eduardo Derbez, entre varios actores más, y arrancará gira por el interior de la República con fechas confirmadas en Mérida y Veracruz, entre otras ciudades más. Estén pendientes. Mi gente linda, no se pierda qué rico mambo. Vamos, nuestra gente, nuestra gente. Muy bien, todos están invitados. Invitadísimos a ver qué rico mambo, vamos por todo México, así que venga, gozad, vamos a bailar mambo. Y que les enseñe a bailar mambo que... Ay, no, ya me dio un perro. Qué rico mambo, no se lo pierda. ¡Saludos a hoy! Saludos. Vive hoy, Diego Barrios. ¡Bravo, Mali! ¿Estoy así? Ah, nos seguimos atuciendo el tesoro. Esplendoroso. No saben qué, contenta de regresar a la obra, de cerrar el año con trabajo, con teatro, que a mí me encanta estar en las tablas. Y agradecida con los Paz por la invitación. No, si se vieron las tablas inmediatamente. ¡Ay, qué brillo! ¡Guapísima, guapísima! Bueno, ayer a las 3 de la mañana, después de la obra, porque estábamos en el Estado de México, llegué a la casa por el periférico cerrado, como ustedes sabrán. Pero, padrísimo, la verdad es que lo disfruté. ¿Cuánto tiempo va a estar? Gracias, pues ahorita empezamos gira, este fin de semana ya empezamos con lo que va a ser nuestra gira, el domingo estamos en Coautla. No me sé exactamente bien todas las fechas, pero tenemos varias fechas, sí, vamos a tener varias. Oye, se ve muy bien, te ves muy bien con Cervón y un saludo a Lazo, muy bien también. Esta, esta, que él me encanta. Y con Cervón Aro del Vez también. ¡Gracias! Y se molestó cuando le dijiste a mi gente linda, y dijo, ¿cómo que mi gente no es traje? Y también quiso de la gente pa' él, ¿o no está bien? Oye, quiero decirles que varios famosos...